Ahora sí, vayémonos. Entonces ahorita tenemos aquí lo que se va a dar. Oh, Celi, ¿por qué no te vinimos a hacer limpieza? Sí, fíjate. A limpiar el piso. Aquí va a estar lo que es la respectiva puerta. Cuando yo venga entrando, me dan la puerta ahorita. Pensaste en el novio, ¿verdad? Espérenme, con permiso mucho. Porque si es muy alto, que no se agacha. Sí, pero creo que va a tener que agachar. ¿Cuánto tiene la puerta? Tiene, creo que dos. Uy, perdón, Marcia. La puerta está buena. Así que bienvenidos a mi casa, chicas. Espero que les guste. Vale, entonces para empezar, hago mucho eco. Viva la ventana. Siempre hay que tener cachetero. Ah, hay que tener cachetero siempre. Bueno, entonces cuando la lleves se le indica, ¿vamos a entrar mientras, no? Mientras aquí no. Pasen adelante. Pasen adelante. Bienvenida. Bueno, entonces, esto primero que pueden ver aquí es mi sala. Aquí las ventanitas quedan a este costado. ¿Y este? Mi televisión va a ir por acá. ¿Y va a pasar? Hasta tengo ya la decoración. El sillón. El sillón va a ir aquí. Porque no quiero quitarle a la ventana. Ajá. No quiero que aparezca. Sí. Por eso hice esta más para acá, para que me quedara este cine. Y entonces tendremos... Va a ser como una L. Ajá. El sillón va a ir ahí y dice, ay, miren, ¿qué quiere ver el sillón? Sí. Sí. Sí, sí, que la ve. Ajá. Ay, qué amigo. Este, entonces va a ser mi sala. Yo creo que está como entre 4 por 4, porque yo creo que está de año. Ajá. Ajá, porque yo tenía espaciosa, hija, porque yo tenía una cajita chiquita. Entonces, cuando vinimos aquí, me dice, yo soy de la Rosina. Y hice esta pared porque quería salir de lo común. O sea, aquí las casas normalmente, o sea, lo que está de la Patti, está la cocina junta. Entonces mi idea no era tenerlo todo junto. Entonces decidí hacer esta pared como ilusión. Así llega alguien y no tiene tanta risa para la casa. Entonces simplemente para la sala. Entonces la cocina sería aquí. Y queda la cocina dividida y la sala aquí. O sea, si no hubiera hecho esto, poner que hagan un solo portón. Pero no, ya lo quería decir. Así que esta parte de aquí viene siendo lo que es la cocina. En un futuro vamos a poner por aquí un juego de comedor. Esta es la ventana que yo quería para mi cocina. O sea, una ventana pequeña. Poder ver unas cocinas finas. Como de esas de novela. ¿Por qué más anda? Todo, todo, todo. Después viene a ir conmigo porque así me va a salir. Y aquí va a ir el comedor. Me hablaban de hacer como una isla o un desayunador ahí en este lado. Pero no quiero bloquear espacio porque ya les voy a explicar cuando tengo pensado. Entonces digamos que en esta área de aquí, esta ventana también fue creación mía. Porque yo siempre soñaba con que cuando yo pudiera tener como que o lavar o tener cocina, tener una ventana enfrente. Entonces se me ocurrió hacer esta. Y al principio el señor que me decía, si me lo hicieron, me decía, mire y por qué no es una ventana normal así cuadrada. Y yo no, porque una de estas quiero y una de estas quiero. Y yo le insistía. Y yo le dije, ah, con que de esta manera si me reviento pues voy a hacer yo. Y al final me dijeron que había quedado bonita y que no sé qué. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo es de...? ¿Ruñones? No, no, una parada de parada. Ay, eso. Y entonces aquí quedó el volado para poner un lavatrase. O sea, la idea es poner un mueble para lavar brazos y una cocina ya sea para ti. ¿Esto ya es fruto? Ah, sí, ya te toca el metro. Vaya después como me voy a pillar. Ajá, entonces, si esta área me queda libre, probablemente aquí ponga ya sea la red fría o ya sea el mueble. A este lado, si por allá pongo la red, le pongo aquí el mueble. Y me queda el espacio desbloqueado para poder entrar si encaso como en el comedor. Entonces tengo, o sea, no tengo como que no quiero tener como muy... Sí, porque sí, imagínate, tenés pared aquí. Sí, tenés pared aquí y estés pared ahí y vas a entrar así como en el chico. No, podemos tener espacios tranquilones. Así que esa es mi cocina, creo que esta cocina tiene como un 4 por 3. Ajá, la cocina sí quedó más reducida por el 4 por este. Entonces, digamos que yo, o sea, para una persona está bien grande. E incluso, siento que, ah, porque el macho, no sé quién me dijo, me hacía burla que hubo un comedorcito de 3, de 4 iba a ponerle un, pero para una sola persona está mucho. Pero igual, como de vez en cuando va a ser bien, y así, pero, así es como quedó. Ahí, 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 aquí se volaba, creo que voy a ir, lo que es la caja. ¿La qué? Ajá, la caja, ¿verdad? Y esta, y así, en esta cosa también tuve un como que, ¿cómo se dice? Como... Percance. Ajá, porque me había quedado más abajo. Entonces, yo era como que cuando estaba avanzando todo, o sea, yo sentía la necesidad de venir, porque pensaba que algo estaba mal y acababa. No mal, sino que tal vez fueran medidas las que yo di, no estaban tan bien como deberían haber sido. Porque esa, esa ventana quedó más abajo. ¿Era más grande? No, la misma medida, pero más abajo. Entonces, o sea, digamos, me quedaba bien, pero yo me di la cocina que teníamos en la casa, y prácticamente quedaba un poquito más. Al ras, dijo la gaby. Ajá, al ras de esta cosa. Entonces, era como que no quería tener así, porque sentía que se iba a ver feo estar algo sobre la ventana. Entonces, le dije yo que la levantara más, y eso que quedó más alta. O sea, tal vez quedó un poco más así de uno, pero, por ejemplo, si pongo algo aquí, es como que quede... que tengan su espacio. Y ya, y ya me la, las, le cortaron, le cortaron la línea de un blog, porque ya estaban hechas las ventanas. Entonces, ya no había opción para, para dejarla así, o que quedara, digamos, más, que quedara más angosta, o como sea. O sea, la ventana ya estaba hecha, entonces tenía que, en su momento, ahí mismo que iba a gastar para otra ventana. Y ya se quedó así más arriba, pero al final ya habían acomodado todo, pues, piensan que se van a gastar. Ajá. Ajá, 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 ajá. Entonces, aquí tenemos ya la tarde de cocina. Pero las bichas se comprometen a que te van a venir a visitar, ¿verdad? Oh, sí. No, yo sé que... Para que la yosa le compren un comedor más grande. Pero va a ser las calas. Ajá, ajá. Ah, también. Ajá. Y el de piso. Va a ver, o sea, lo que sí es y aquí. Siento que de las que más van a... Siento que de todas las bichas, siento que tal vez de las que más, la Andrea, la Yaki, la Mera, obviamente, va a poner. Siento que van a ser como que las que van a poder pasar. La Pumbo, ya. Ya está bichas. Y la China. Ajá, tal vez. Porque, o sea, no es que no tengamos confianza, pero es como que nosotros nos hablamos y todo, pero, por ejemplo, la de él, últimamente, sí llega como que al cuarto y ella llega hasta el panombo y todo, pero, como les dije a la, no es que uno no se lleve bien, sino que cada quien tiene como que con quien molesta más y todas las cosas. Ajá, con quien tiene más confianza. Ajá, pero igual, o sea, saben que aquí va a estar para disposición de todo, pero para grabar. Esa es otra cosa que también nos va a beneficiar, porque, o sea, para las actuaciones, es como que, porque vivimos algo lejos de las otras casas de afuera. O sea, a veces se nos complican las grabaciones por falta de casa. Entonces, yo dije, voy a hacer una casa para que estén desechando. Para que vean ya aquí. No te sirve, este, te vas a conectar el, 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 este. Agarre carga ya aquí. Para que hay, cae y toma. Entonces, este, digamos que eso también es un beneficio para, para el canal, porque ya tenemos otro lugar para venir a grabar. Igual, yo le dije a Roxana, mira, le dije, yo algún día voy a hacer como tietita, le dije, yo quiero hacer como Emex. Vámonos. Que abra la red y que les dé gusto. Le dije, si quieren algo, que lo hagan. Así es, entonces llegaron a casa, que hay que comer. Y ahí está. Y ahí está. No, pero es que mira, pa, por ejemplo, aquí prácticamente voy a pasar más tiempo que de arriba. Porque todo lo que van a esta picha, está ahí, entonces se va pasando. Y ya está bien. Y se encanta. Y puedo hacer cualquier cosa, en cambio, sinceramente, después de este viaje para San Antonio no llega. Pero, bajado de verdad. Imagina el carro ahorita, cómo está esa calle, de verdad. O sea, que uno no haga nada. Imagínate, digamos. O sea, que no podía estar con dolor de espalda. Sí. Supongamos, salís como, salimos como a las, ¿qué? 3 de la tarde. Venís aquí, te bañás, te relajás y si querés salís a cenar o algo así. En cambio, llegas, en cambio, llegas a San Antonio y ya no llegas con ganas de salir a ningún lado. Ahora, como con esto de la calle, hay dos calles con los homeninos. Rellas, por cierto. De abajo siempre y ahora nos venimos por la calle, no para. Ay, mamita, un cuerpo. Y nada, sentís la cara y de nada quiero bañarte porque al llegar aquí, venís todo y todo. Y todo eso, no creas, cuando uno llega aquí, uno dice todo así, porque te vienen rebotadas. O sea, nosotras estamos acostumbrados, pero lo que nos preferimos es que venimos aquí a grabar y cantar con ánimo y todo, pero uno viene todo así. Uno, tras que vienen todos tales guiados por el camino y todos polvosos. No, es que sinceramente, o sea, esto, ¿quién lo va a querer independizarse a su corta edad? Porque en realidad no hemos vivido lo suficiente. O sea, nosotras estamos viendo como que, ay, miren, y hay personas que tal vez a sus 40 años ya pueden obtener su primera casa. Cállate, que después a vos misma te va a dar miedo. No, yo no estoy nerviosa para eso. ¿Es mentira? Vaya, entonces vamos a seguir conociendo la casa de la Jose y volvemos.